Tú eres mi ayudador, mi salvador Señor, Tú eres Señor el que me saca de apuros, Tú eres Señor el que no traiciona porque tu amor es genuino Señor, porque solamente en ti Señor está escondida en mi alma, bendito sea tu nombre Señor Jesús, esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús, yo no confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz, esa roca, esa roca donde yo me escondo, si me siento sola, esa roca es Jesús, yo no vivo en las cosas del mundo, Él me guía con su voz, yo mi buena esperanza las tengo fundadas en Cristo, me les ve y me ayuda y promete a mi lado estar, y no hay nada en el mundo, ni nadie que pueda moverme, no hay tierra que fuera, pues mi vida es fuerza segura, el oro me no hay nada en la carne no hay nada en la carne no hay nada en el mundo, pero ¡izers ¿A quién tengo yo en los cielos? Si voy a sentirse y no Mi carne y mi corazón desfallecen Más la roca de mi salvación Más la roca de mi corazón Eres tú Jesús Porque nadie tengo en los cielos Mi Dios ni en la tierra Ni en ningún otro lado Jesús Una última vez Esa roca Donde yo me escondo Esa roca Es Jesús Nada en frío En las causas del mundo Porque Él me guía Segura y directo Con su luz Es mi bella esperanza Yo libre de esperanza Lo sé lo fundador En el único Dios verdadero Él es mi bella y me ayuda Y promete que nunca me regalará Y no hay nada en el mundo Ni nadie que pueda No hay nada No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo Esa roca y comida Sonido Se da con el dolor de esa luna, el Espíritu, hoy, el ciclo de la luz, pues sobre sus manos, me contenderá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.